Brasil está preparado para volver a ser atractivo. Así lo aseguró el lunes su presidente, Luis Inacio Lula da Silva, durante el tercer día de su visita a Portugal. El mandatario participó en un foro de inversores junto al primer ministro luso, Antonio Costa. Cuando decimos que Brasil está de vuelta, es porque queremos que Brasil vuelva a tener la importancia que siempre tuvo, y para eso el presidente necesita viajar. Por su parte, el primer ministro portugués destacó la importancia de las inversiones brasileñas para el país europeo. Brasil es uno de los diez mayores inversores en Portugal, el segundo fuera de la Unión Europea, pero muy lejos del enorme potencial existente. Este es el quinto viaje de Lula al exterior desde que asumió el cargo en enero de este año y el primero a Europa. El presidente visitará España a partir del martes y está previsto que se reúna con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI.